Captan que Majo Aguilar no fue invitada a la boda de Ángela Aguilar Mientras Ángela Aguilar y Cristian Odal se juraban amor eterno en una boda privada una notable ausencia ha dejado a todos boquiabiertos Majo Aguilar, prima de Ángela, no fue invitada a la boda y las especulaciones sobre una enemistad entre las primas no se han hecho esperar ¿Qué está pasando en la familia Aguilar? La tarde de este miércoles 24 de julio, los cantantes de Regional Mexicano Ángela Aguilar y Cristian Odal sorprendieron a todos con la noticia de su boda La ceremonia, realizada en un lugar privado, ha sido tema de conversación en todas las redes sociales Sin embargo, no todos los detalles de la celebración han sido tan felices como se esperaba Una ausencia en particular ha causado revuelo La de Majo Aguilar Mientras Ángela y Odal se daban el sí, Majo Aguilar se encontraba en Estados Unidos donde interpretaba el himno nacional mexicano en el juego de estrellas entre la Liga MX y la MLS La relación entre Ángela y Majo siempre ha sido un tema de interés para sus seguidores Ambas son talentosas, jóvenes y pertenecen a una de las dinastías más importantes de la música regional mexicana Sin embargo, la ausencia de Majo en la boda de Ángela ha levantado sospechas de una posible enemistad ¿Es posible que haya problemas familiares que no conocemos? Mientras la boda de Ángela y Odal se llevaba a cabo en un jardín privado Majo Aguilar estaba en territorio estadounidense Cantando el himno nacional mexicano en un evento deportivo de gran importancia Este hecho ha llevado a muchos a preguntarse si la ausencia de Majo fue simplemente una coincidencia o si realmente no fue invitada a la boda ¿Pudo ser que Majo tenía compromisos profesionales ineludibles o realmente hay una fractura en la relación familiar? A pesar de la controversia, la boda de Ángela Aguilar y Cristian Odal fue un evento mágico La pareja, que había sido objeto de muchos rumores finalmente decidió unir sus vidas en una ceremonia privada Los detalles de la boda han sido escasos pero las pocas imágenes que han salido a la luz muestran a Ángela Inodal, felices y enamorados, rodeados de flores y con una decoración espectacular Los seguidores de ambos cantantes han tenido opiniones divididas sobre la ausencia de Majo Algunos creen que fue una coincidencia desafortunada mientras que otros están convencidos de que hay más detrás de esta historia La especulación sobre una enemistad entre Ángela y Majo ha generado debates acolorados en redes sociales y todos están a la espera de alguna declaración oficial de las protagonistas ¿Y tú qué opinas? Déjanos tu comentario y no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales